Y vi las últimas encuestas, dan por lo menos un punto arriba a mi ley. Eso. Hay algunas preocupaciones dentro del oficialismo, sin duda, sin duda. Atentos a este detalle que muestra Eduardo Feynman que podría ayudarlo a mi ley a conseguir la presidencia. Bueno, ¿por dónde querés arrancar? Por donde vos quieras. Qué desastre. No, me parece que ha quedado claro que... A ver, ¿hay como un nerviosismo en las filas de masa o en todo caso en el gobierno? Esto por la difusión de algunas encuestas, es como una conversación que se comenzó anoche. Vi las últimas encuestas, dan por lo menos un punto arriba a mi ley. Eso. Hay algunas preocupaciones dentro del oficialismo, sin duda, sin duda. Sí, lo que pasa es que ayer, como que todos están prevenidos de todo. Che, salió la encuesta de inteligencia analítica, que es Sebastián Galmarini. Exactamente. Que es una de las que acertó en el triunfo sorpresivo para muchos de masa. Y esa le da hasta cuatro puntos de ventaja a mi ley. Tres o cuatro puntos. Entonces se empiezan a preguntar, che, ¿no será que esto se difunde a propósito? Para no generar efecto ganador, que a veces es contraproducente. Exactamente, puede ser. No lo sé. Pero el resto de las encuestas también lo dan ganador a mi ley, aunque sea por uno o dos puntos. Sí. Con lo cual, yo creo que hay una gran preocupación. Además, no te olvides que en esta elección los gobernadores no juegan la suya, los intendentes ya jugaron la suya, ya está, listo. Yo ya aseguré mi territorio, mi quintita, yo ya tengo todo asegurado, yo, qué sé yo. A mí, ¿qué voy a poner? Todo el aparato, otra vez, ¿quién lo paga? Yo no lo voy a pagar de mi bolsillo, te dicen, ¿no? Los intendentes, los gobernadores. Yo de la mía no pongo. Te puedo pasar un dato que se lo dijo a un amigo, un gobernador radical, de los que no se han jugado. Dice, nosotros vamos a custodiarle los votos a mi ley. Bueno, eso sí existe dentro de Juntos por el Cambio, el hecho de, así como cuidamos los de Patricia, ahora vamos a cuidar los de mi ley. Más allá de las declaraciones públicas. Porque lo que queremos es que no gane masa o que no haya un fraude por parte del gobierno. Exactamente, exactamente eso. Además de los fiscales que tengan mi ley por la suya, ¿no? Qué sé yo. Sí, sí, bueno, claro. O los que le pueda proveer abiertamente el sector del PRO que se encolumnó como sostén. Estamos hablando de todo ese otro universo de Juntos por el Cambio que se mostró más distante. Hoy fue muy impresionante, viste, hoy hubo asamblea legislativa, donde hubo proclamación de los dos candidatos que van a ir a la final, al balutaje. Así es. Era muy impresionante la imagen, ¿viste la foto? Sí, de uno y de otro. ¿Las dos fotos? Sí, de uno y de otro. Esa es masa y mi ley contra la pared. Sí. A mí me llamó la atención esa imagen de un milet ahí contra la pared. Apoyado. Contra el mármol. Sí. Y Sergio Massa ahí en un balcón. Arriba. Solo. Solo. Muy acorde a la campaña que le han preparado los brasileños. Con Cristina arriba. Sí, sí. Arriba, digo, ella presidiendo. En el centro del escenario. Exactamente. En el centro del escenario. Pero lo del Sergio Massa solo tiene mucho que ver con el Sergio Massa solo que apareció. No, sin ningún tipo de compañía. Eso. Acá Sergio Massa no quiere. Ni que se le acerque nadie de la CGT. Claro. Ni que se le acerque nadie de la Cámpora. Ni que se le acerque nadie del kirchnerismo. Exacto. Nadie, nada que tenga, que huela acá. Nada. Nada. Eso es lo que le dijeron sus dos principales asesores brasileros. Sí. ¿No? Tal cual. Nada que huela. Vos sos lo nuevo. Sí. Vos sos lo, 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 lo. Le han dicho, vos tenés que mostrarte tranquilo, pacífico, calmado. Sí. Vos tenés que ser la contracara de la cara de Cristina. Exacto. Esa, esa Cristina enojada. Vos sos todo lo contrario. Vos no tenés nada que ver con esa imagen. Ahora, yo sigo insistiendo. Sergio Massa podrá decir que no es kirchnerista, que es del Frente Renovador, como se lo dijo a María Laura aquí. Puede decir eso, puede decir que él nunca tuvo nada que ver con los kirchner. Podrá decir todo lo que... Ahora, yo creo, como dijimos la vez pasada aquí, Massa va a tener que... invertir la carga de la prueba. Como en el... Él ahora, él ahora va a tener que probar, probarle a la sociedad que él no tiene nada que ver con los cargos. Pero nada, ¿eh? Nada. Hasta ahora no estaría ocurriendo. No. Hasta ahora esto de mi gobierno, cuando yo sea gobierno, no tengo nada que ver, decido yo. Si yo te puedo repasar unos números. Sí. Y yo te voy a presentar un caso práctico. Ok. Donde podemos poner a prueba esto mismo. Mira, la Cámpora sumó, calladitos la boca, calladitos bajo perfil. Sí. No solamente metieron a su jefe, Máximo Kirchner, adentro, que quiere la presidencia de la Cámara de Diputados. Sí. Massa va a tener que demostrar, si es elegido presidente, su muñeca para que Máximo no esté sentado ahí y en la línea sucesoria. Cuando le preguntan, dice, ¿va a ser un diputado? Bueno, sí. ¿Va a ser un diputado? Bueno, Máximo es diputado, electo. Sí. Es diputado, es diputado. La Cámpora sumó nueve intendencias en la provincia de Buenos Aires. Te sumó Suipacha, Urlingam, Colón, Azul, Bransen, Lanús, Rosales, Bahía Blanca y Olavarría. Ya tenía tres. Acuérdate. Sí. Mayra Mendoza, etcétera, etcétera. Sí, sí. O sea, van a completar la media docena. Perdón, la docena. La docena. Completan la docena. No es un dato menor. No. No. No es un dato menor. Eso es poder territorial concreto. Axel Kicillof llegó a la gobernación. No es un dato menor porque Axel no es Máximo, pero Axel es Cristina. Así es. Y además Axel no tiene reelección otra vez. Con lo cual Axel va por el pato rengo de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Y él va a querer ser candidato a presidente porque seguramente Cristina lo va a inflar para eso y lo va a apoyar para eso para el 2027. Y va a necesitar a toda esa territorialidad que le va a dar la campaña. ¿Qué te parece? Obvio. Eso podría generar tensiones entre Axel Kicillof y el presidente, si es que lo eligen, Sergio Massa. Así es. Otra plataforma de apoyo para Cristina, ¿cuál va a ser? El Congreso, el Senado. Agustín Rossi, si gana el señor, el doctor Massa, va a ser el vicepresidente y va a estar a cargo como Cristina hoy, a cargo del Senado. Con todo lo que eso implica, tiene el timón del Senado. Sí. Lo que se trata, lo que no se trata, lo que se charla, lo que no se charla. Muy seguramente no va a tener el número histórico del peronismo en el Senado. No. Mirá, pará. Vamos a ver. Esperá, esperá, esperá. Vamos a ver. Vuelven al Senado. Sí. José Mayanz. Sí. Es Cristina. Sí, es Cristina. Juliana de Itulio. Es Cristina. Sí. Además va Alicia Kirchner, es Cristina. Sí. Eduardo Guado de Pedro, es Cristina. Y hay una sanjuanina que se llama Carolina Moises, o Moisés. Todos identificados con Cristina. Así es. El oficialismo va a quedar a solo dos senadores para tener el quórum propio. A dos. A dos. A dos senadores. A dos, a dos senadores. Sí. Y además tiene al vice a fin. ¿No? Sí. Acordate que el mismo Rossi dijo en su momento que él indultaría a Cristina. Sí. Con lo cual... Y además, él te dijo que él impulsaría la nueva ley de medios. Una ley de medios nueva. Sí, sí. Entonces, no es cualquiera. No es fácil. No es que solamente estás votando a Massa. Momentos. No estás votando solamente a Sergio Massa. Debajo de Massa hay mucho. Sí, sí. Hay mucho y mucho que va a tener mucho poder. Exacto. Totalmente. Totalmente. Sin pensar en el loteo que luego puede haber del propio gobierno, del propio gabinete, que hoy te dice no... La unidad nacional. La famosa unidad nacional. Bueno, pero la unidad nacional puede ser por tres meses, cuatro meses. Sí. Porque además, esa unidad nacional está a tiro de decreto. Totalmente. Del presidente. El presidente los puede echar a los tres meses si quiere. Totalmente. Y los cambia por otros. Totalmente. O no. Esto, exactamente. Esto es territorialidad. Esto es institucionalidad. Perdón, estoy tomando un tecito para... Sí. Esto ya es institucionalidad ganada por el kirchnerismo. Que Massa no se la puede arrebatar. O sea que va... Son los controles que va a tener Cristina. Que van a tener Cristina y Máximo. Lo que te dicen dentro del equipo de Sergio Massa es que Massa va a demostrar que no es K en la justicia. Bueno. Ni el ministro de justicia va a ser K. Eso es lo que dicen, ¿no? Sí, sí, sí. Que él está diseñando eso. Ni el ministro de justicia va a ser K. Ni el procurador va a ser K. Es más, están pensando en Rafecas. Que fue detestado por Cristina. ¿Te acordás? Detestado. Iba a ser el procurador de Alberto. Bueno. Iba a ser el procurador de Alberto. Tenía... Había un acuerdo con la oposición. Conjunto por el cambio. Así es. Pero la que no lo quería era Cristina. Era Cristina. Entonces, ese podría llegar a ser un gesto de Sergio Massa. Voy a insistir con Rafecas. Nada que ver con Cristina. Ahora, ¿querés que pongamos el caso...? Y la AFI... Sí. Tampoco K. Tampoco K. Bueno. Porque ahí están los Moró, los Teilá, de los... Que quieren. Sí. Sí. Ahí, sí, que quieren ir por todo. Ahí Massa tuvo que hacer, tuvo que defender de esa horda, por ejemplo, en el embate contra los jueces de la corte. Bueno. Bueno, tendrá que demostrar Sergio Massa, que no es kirchnerista, terminar, terminar con la historia del juicio político a la corte, la persecución a los miembros de la corte, el hecho de querer voltear esta corte. Sí. Pero vamos al caso práctico. ¿Qué dijimos ayer vos y yo? Señor Massa, tiene la oportunidad, y primero lo dijimos alternativamente y juntos, de demostrar separándose totalmente del comunicado de Cancillería, pidiéndole a Israel cuidado, proporcionalidad, privándolo del derecho. No lo hizo. Bueno, y dejaba un poco también la extensión de esta charla de Feynman, mostrando lo verdaderamente peligroso que es Sergio Massa. Pero antes que eso, vamos a charlar de lo que nos compete en este video, ¿no? Porque habla Feynman también de esto de mucha gente, de Juntos por el Cambio, que quizás se mantiene sin mucha gana de que gane Millet, sin mucho apoyo, pero sí, no quiere que gane Sergio Massa y ayudaría en el caso de la fiscalización. ¿Eso es importante? Sí. ¿Eso es bueno? Sí. Es positivo también, son todos sinónimos, así que podría haber ahorrado decir todo eso, pero también hay que sumar tiempo de reproducción en YouTube, ustedes saben cómo funciona esto. Pero, fundamentalmente, hay que seguir teniendo los fiscales liberales, los fiscales libertarios, los fiscales de la libertad de avanza, más allá de la gran mano, más allá de la gran ayuda, por parte de lo que, bueno, de lo que queda de Juntos por el Cambio, porque mucha parte de la estructura radical se ha ido con su jerarga, que han traicionado la razón de ser de Juntos por el Cambio y se han ido con Sergio Massa, si bien mucha gente está dispuesta a ayudar por parte de Juntos por el Cambio, es fundamental igualmente, y quiero bajar este mensaje de que se sigan anotando fiscalizar en miley2023.com para cuidar todos los votos de la cidad de la libertad en contra del kirchnerismo, en contra de Sergio Massa, ¿no? Pero este detalle de Feynman, de gente de Juntos por el Cambio, que tiene también más experiencia, ¿no? Por supuesto, en lo que es fiscalizar, en lo que es defender los votos, en lo que es luchar elecciones contra el kirchnerismo, me parece un dato positivo que ayudaría bastante y que puede también hacer la diferencia, porque como estamos viendo en muchas encuestas, miley estaría por encima de Massa. Pero también es verdad esto que dice Feynman, de que puede ser hasta que estén mintiendo con algunos números, porque lo dejarían a miley como el ganador y no le conviene a Massa estar hoy en día como el ganador de cara a la elección, porque es más fácil hacer campaña negativa contra el que va ganando, porque es más fácil para la gente visualizar que el que esté ganando vaya a ganar y es más fácil la campaña del miedo, ¿no? Que es lo que hicieron con miley de cara a las generales, miley estaba ganando, miley era el próximo presidente, estaba dos minutos de ser presidente, hicieron toda la campaña asustando a la gente con que miley iba a ser efectivamente presidente. Bueno, esto es lo que pasa con Massa, si tomamos conciencia, si la gente toma conciencia realmente de lo terrible que es Massa, que es la segunda parte a la que ahora vamos a comentar del video, es mucho más fácil la campaña, siendo que Massa está a nada de ganar, es mucho más fácil motivar a la gente a decir, che, mirá que si no vas, gana en serio este tipo. Entonces, hay que ver, en cuanto a las encuestas, que yo creo que miley está arriba, porque confío en que la mayoría de los argentinos quiere terminar con esta debacle, quiere terminar con el desastre del kirchnerismo, pero tampoco dejarse llevar por estos números y a relajarse con estos números y decir, bueno, miley ya gana total, y no, 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 hay que dejar todo hasta el último segundo como si estuviera perdiendo, hay que dejar todo hasta el último segundo, porque si no, si uno se relaja pasa lo que pasó entre las páginas generales, muchachos, a tomar lección de los errores cometidos que terminaron, bueno, llevando a los resultados que hoy en día tenemos. Pero la segunda parte también es muy interesante de este intento de Massa y querer despegarse del kirchnerismo, que ya sabemos que es mentira, porque lo tiene Aguado adentro, lo tiene Rossi vicepresidente, lo tiene Máximo Kirchner, que lo tendría de presidente de la Cámara de Diputados, o sea, más kirchnerista no se consigue, le falta ir con Cristina en la fórmula nada más, que es lo que, imagínense que lo vendieron, estando Cristina en la fórmula, vendieron a Alberto moderado, imagínense si no van a querer vender ahora un Massa moderado, termina con el kirchnerismo, estando Cristina afuera, pero tenemos que tomar conciencia de un montón de cosas que dice aquí Feynman que son verdad, y de lo peligroso que es Sergio Massa, y de todas las leyes que van a querer impulsar en contra de todos los tipos de libertades que podemos llegar a conocer, en contra de libertad de expresión, en contra de, bueno, un montón de libertades que tenemos los argentinos, van por todos estos tipos, se quieren perpetuar en el poder, puede ser esta la última chance de ganarles y de dejarlos sin este poder y sin todas las cajas que quieren adueñarse, las cuales quieren aferrarse ellos, porque si llega Mirey y corta con todos estos curros todas estas cajas, bueno, después en un eventual regreso en el futuro es más difícil para ellos hacer todas las atrocidades que quieren hacer, por ejemplo, y es el ejemplo quizás más claro, el Banco Central, si Mirey cierra el Banco Central y dolariza a la Argentina, bueno, en caso de que vuelva en un futuro Máximo Kirchner, vuelva algún orco reversionado, no van a poder dar a la maquinita, porque ya no va a existir tal maquinita, o sea, esta puede ser la última chance realmente, no solo de que no se queden estos tipos perpetrados en el poder, de acá a muchos años, sino también de poder cortar un montón de curros para en un eventualísimo futuro, esperemos que no, un regreso de este tipo de personajes y que no puedan hacer todo el daño que sabemos que pueden hacer. Pero la verdad que estamos en una situación límite y esta campaña viene siendo muy sucia, hoy vamos a hablar de eso, en el programa de hoy vamos a centrarnos en la campaña sucia que están haciendo, no solo contra Mirey, sino en contra de su círculo. Bueno, ¿se acuerdan? Y vamos a sacar un video en estos días también, pero seguramente también lo hablemos en profundidad del programa de hoy a la noche, hoy 10 de la noche por supuesto, Breakpoint en vivo. De lo que había hecho Fantino es un tiempo. Las cabezas ya hoy en día, Mirey y Massa, parece, si no es que no les entró una bala, son tipos que ya están acostumbrados a recibir estos golpes. Parece ser que están yendo por las filas un poco más abajo, le están pegando a todos los candidatos a todo el círculo de Mirey y están operando con cosas muy sucias y muy personales de las cuales vamos a hablar hoy de la noche. Así que no se pueden perder el programa de esta noche, señores y señores, que va a ser muy, pero muy interesante. Pero para cerrar este tema, puede ser que si este dato de Feynman es cierto, que mucha gente junto por el cambio, por más que no sean los que ya están alineados, porque la gente del PRO, toda la gente que ya está encolumnada detrás de Patricia Bullrich, de Mauricio Macri y todos los actores que salieron a bancar a Mirey, más allá de esa gente que ya estaría encolumnada en ayudar con la fiscalización, habría otra gente más de Juntos por el Cambio dispuesta a ayudar y Mirey estaría arriba, por lo cual podrían mantener esta ventaja que es pequeña y que si uno permite que haya fraude, que haya robo, puede desvanecerse, podrían ayudar a que esa distancia se mantenga. Igualmente, a pesar de esta buena noticia, hay que seguir dando la batalla, hay que seguir reclutando gente, hay que seguir sumando fiscales como si no hubiera nada de todo esto que viene a ayudar y que viene a apoyar y que puede ser lo que termine garantizando que Mirey sea el próximo presidente de los argentinos. Así que hay que seguir dando la lucha, señoras y señores, y anotarse a fiscalizar en Mirey2023.com. Si te gustan estos videos, te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu me gusta, que lo compartas. Tenemos que llegar a cada vez más gente. Estamos cada vez más cerca de los 400.000 suscriptores, así que les agradezco muchísimo. Y hay que seguir llegando a cada vez más personas para seguir combatiendo a todo el establishment mediático que lo tiene blindadísimo. Blindadísimo Sergio Massa, salvo algunas honrosas decepciones. Después, hasta en medios opositores, los tenemos bastante, bastante amaestrados en contra del superministro Sergio Massa.